Estamos justamente en comunicación telefónica con el fiscal de la causa, Marcelo Martini. ¿Qué tal, fiscal? Buen día. Florencia García Marín le habla. ¿Cómo le va? Ah, buen día. Mucho gusto. Un gusto. Muchísimas gracias por habernos atendido. Bueno, cuéntenos cuál es la situación actual en relación a la noticia, que la verdad que nos deja a muchos con la boca abierta, ¿no? Que se han liberado los ex comisarios. Sí, yo en principio me enteré por ustedes, por el periodismo de las resoluciones, que todavía ni las he leído, porque no me las han notificado. Pero por el periodismo me he enterado y, bueno, me causó una sensación espantosa, ¿no? Porque me dificulta mucho el proseguir con la investigación. ¿Cuáles son los argumentos para esta decisión que se tienen en cuenta? Bueno, no sé qué argumentos le reitero. No he leído la resolución por la cual hay que tener libertad. Pero debe ser algo formal, porque de fondo no debe tener nada. Bien. Porque el fondo está convalidado por el juez, por la jueza, por la Cámara, e incluso por la misma casación anteriormente. Pero es un disparate lo que han hecho. Realmente es un disparate. Una de las cosas que, bueno, justamente, ¿no?, con la prensa que uno ha leído, es que se ha presentado un avias corpus, y uno de los motivos que hasta aquí uno conoce, uno, es que no hay riesgo de que se fuguen. Sí, no sé si no hay riesgo de que se fuguen, pero hay riesgo de que entorpezcan la investigación, y la entorpecen de mil maneras. Y la más fundamental es el hecho de que si están presos, como lo amerita la ley y lo dispone, ellos podrían haber hablado, se podrían haber hablado, incluso podrían haberse adherido a la ley de arrepentido, e incluso salían en libertad, pero hablando. De ahí obstaculiza. Ahora, estando en libertad, ¿quién va a hablar? ¿No es cierto? No hablaban antes, imagina ahora. Y si legalmente, si judicialmente, esto no tiene una explicación. No, 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 no. La verdad que uno no le encuentra el motivo. ¿Dónde puede encontrar uno la explicación? Y en la parte fea, ¿no? ¿Y cuál sería la parte fea de esto? Y mire, yo no puedo decirlo, porque si no, realmente es, no sé, habrá otros intereses en juego. ¿Es cierto que usted en algún momento, en las últimas horas, pensó a renunciar en su cargo por motivo de esto? Sí, sí, sí. Yo tengo, ya me excedo yo para la jubilación. Tengo más de cinco años para haberme jubilado. Y tengo ganas, sí, y evidentemente este año voy a tomar una decisión al respecto, porque la voy a decir, voy a pensarlo bien y lo voy a tomar, porque esto me voltea, ¿no? Porque realmente uno trabaja, pone todo el esfuerzo, incluso represento a la gente, que es lo que más me interesa a mí, y la gente me manda alientos permanentes por el WhatsApp, por los mensajes, en forma personal, y no me conocen, salvo por haber salido una vez o dos veces por televisión. Entonces, eso es lo que más me retiene, ¿no? Y aparte perder la expectativa que tenía la gente en esto, ¿no? Y todos nosotros, en cambiar toda la policía bonaerense, en dar la vuelta, no puede ser que exista un jefe de policía como el de ahora, el subjefe, es una vergüenza esto. La verdad que uno lo escucha a usted y se imagina que uno también le agarra el desgano y se estremece, ¿no? Porque ¿quién nos ampara? ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos contiene? Uno intenta hacer algo, uno intenta hacer algo, y tiene esta respuesta de dos, tres títulos atos locos que están ahí dando vuelta. O sea, a mí me mata, me hace mucho más. No quiero transmitirle esta angustia, ¿no? Realmente voy a seguir en lo que pueda, seguir con esta causa, pero realmente me debilita, ¿no? Son golpes muy duros. Fiscal, legalmente, ¿cómo continuaría esto? Legalmente, bueno, me tienen que dar la causa, que hace como tres meses que no la tengo, porque va de un lado para el otro. Y cuando venga la causa, voy a imputarle al comisario que falta, el comisario que no escribe, famoso. Le voy a imputar los mismos que imputar los demás. Imputaré también a la mujer, le indagaré a la otra mujer que estaba pendiente, y después le doy varios juicios. ¿Usted sigue manteniendo la hipótesis en relación a uno de los ex detenidos, a la persona que murió a Federico Jurado, de que la muerte fue por causa natural? Mire, ahora no hay nada que indique lo contrario. No hay nada que indique lo contrario. Yo sería más cauto, como lo soy, y esperaría al resultado final de las complementarias de autopsia, de los exámenes, que va a demorar entre 10, 15 días, más o menos. Pero hasta ahora yo no he visto nada irregular. Estuve en el lugar, estuve con el médico, estuve con el abogado defensor, del jurado, así que no vi nada raro. Por supuesto, el abogado ve otras cosas distintas. Para cerrar la comunicación, y por supuesto agradeciéndole este espacio que nos ha brindado y sus palabras, que son estremecedoras, pero por supuesto son más que válidas. ¿Sigue el tema de los sobres? Sí, yo pienso que sí. Sí, escúcheme, si esto no cambia, si no dan una vuelta de página, van a seguir, de otra modalidad, de otra forma, o esperarán un tiempito, pero sí, seguro que sí. Bien. Fiscal, muchísimas gracias por esta comunicación, y por supuesto cuenta con todo nuestro apoyo, con todo nuestro aliento, y el espacio de la radio para poder seguir comunicándose. su voz tiene mucho valor para nosotros, para todos los ciudadanos. Bueno, muy amable. Que tenga muy buen día. Muy bien, igualmente, gracias. Y ahí estábamos hablando con el fiscal Marcelo Martini, a cargo de la causa de los sobres, y bueno, lo último que se ha dado a conocer, que el Tribunal de Casación bonaerense excárceló ayer a los ocho excomisarios detenidos por la causa de los 36 sobres. Búscanos en Facebook y dejamos los comentarios. Facebook. Cadena Río. Déjanos tus comentarios. Facebook. Cadena Río.